Música Merilla-Rosa los 900 casos activos de coronavirus al registrar este fin de semana 210 nuevos positivos situándose con 890 casos de COVID activo. Además de ello, la presión hospitalaria sigue creciendo. Según la Consejería de Salud Pública, 40 personas permanecen ingresadas en el hospital comarcal, de las cuales 5 se encuentran ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. Este mismo fin de semana se registró la curación de 13 personas.